En el año 2006 se integraron a nuestro club de talentos varios jóvenes cantantes. Una de ellas es Marilia Basagoitia, quien hoy nos trae una canción del grupo Pandora que dice ¿Cómo te va mi amor? Sufrió dinamita que estalló, te noté un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, creo que me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Mi amor No debimos separarnos Nunca Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecé un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? Porque no he encontrado a alguien que me llena igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Un error Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Única de puerta el amor nunca volvió